Saludos muchachos, vamos a echar el último ratillo del 2019. Supongo que muchos de vosotros con la llegada del año nuevo os trazaréis algún tipo de meta. Hay muchas personas que se trazan como meta hacer un poquito de deporte diariamente a partir del nuevo año. O cambiar un poquito sus hábitos de alimentación, hacerla un poquito más saludable. Hay algunas personas que quieren mejorar su salud dejando de beber alcohol o fumar o al menos minimizar su uso. Hay muchos tipos de metas de este tipo que podríamos estar hablando de ellas largo y tendido como se suele decir. Pero al igual que el universo cada día, todos los días son iguales. Este es ese que tenemos marcado como que empieza un ciclo de lo que vemos como astros, de esas luces que vemos en el cielo. Ya digo, es como esa delgada línea en la que ese ciclo acaba y empieza otra vez. Un ciclo, un año que acaba, el 2019, otro que empieza, el 2020. Ya digo que al igual que el universo nos marca unas circunstancias cada día, pero nos da el libre poder de elección, el libre albedrío. El poder de elección ante cada circunstancia, es decir, cómo la afrontamos, cada paso que damos ante ella. Cómo afrontamos cualquier suceso o cualquier circunstancia que se nos presente y cómo nos afecta. Cómo enfrentar la vida quizá muchas veces es una meta que hay que trazarse, pero de una forma amplia. Quizá ya que este mensaje de noche vieja y noche nueva, de este año que va a acabar y el que va a empezar, va un poco de metas, nos vamos a trazar una especie de frases para asimilarlas quizá dentro de nosotros y trazar como este 1 de enero del 2020, como ese día quizá que la vida de todas las personas aparece en uno o otro momento. Ese día mágico y especial que nos hace cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestro punto de vista de la vida. Ese día especial que quizá nos hace ver mágicamente como todo lo bueno nos desborda. Todo lo bueno que nos sucede que tenemos o que creemos disfrutar de una u otra forma se nos multiplica por mil. Y aquello, bueno, que tenemos como menos bueno, pues lo vamos minimizando hasta apartarlo totalmente de nuestra atención o simplemente lo estrictamente necesario. Quizá ese día especial como, bueno, ese día en el que sentimos un crujío en nuestro más hondo adentro. Un crujío que despierte todas nuestras risas y sonrisas y ahogue nuestros llantos y lamentos. Un crujío que nos haga remontar el vuelo ante cualquier caída, al igual que una ola se levanta en el mar. Un crujío que nos haga sentir como aire cuando corre y se hace viento. Un crujío que nos haga sentir sin cadenas, ni temores, ni prisas, ni remordimientos. Un crujío que nos haga sentir como lluvia que hace charcos en el suelo, donde cada gota se une, como labios en un beso. Bueno, muchachos, este mensaje con esta especie de meta para ver ese día como ese día especial en el que nos vamos a perder todos esos miedos falsos que nos atemorizan. Vamos a remontar el vuelo en nuestra vida con todas nuestras ganas de disfrutarla, de estrujarla cada momento. Todas estas frases últimas, que eran como una poesía, son parte, un extracto de una canción que voy a subir a Macapeta a guitarra, bueno, ahora, un poquito después de las campanadas. Los que queráis acompañarme, pues eso, os espero y agradezco. Los que no me hayáis escuchado, pues eso, os invito. Eso, que soy otro. Gracias.